Se acabó el modelo de personería sindical. Hay que animarse a discutir otra cosa. La inconstitucionalidad del artículo 31, inciso A, significa un cambio absoluto hacia un modelo sindical diferente que hay que promover, alentar, construir. Un proceso que culminará en noviembre con la presentación de un nuevo proyecto de ley. Ya no de asociaciones profesionales, sino de organizaciones, de trabajadoras y trabajadores sindicalizados que apunta a alcanzar una verdadera democratización y verdadero ejercicio de la libertad en los lugares de trabajo que han sido hoy, hasta ahora, limitados con toda la ley actual. Recordemos que la ley actual ha sido declarada inconstitucional en varios de sus artículos y en el último, especialmente, cuando se declara inconstitucional el artículo 31, inciso A, terminó por demoler este régimen de la personería gremial. Basta. Este modelo, que ocurrió durante décadas, cambios, el último, la ley última, fue aprobada por el gobierno de Alfonsín y la representación de lo que en ese momento era el pensamiento hegemónico que expresaba el sindicalismo de Lorenzo Miguel. Ese fue el acuerdo que se logró en esa etapa. Obviamente, la caída del muro, la traición del peronismo, el cambio de paradigmas o de estructura de los trabajadores, hizo que eso temblara y se cambiara. Y también tembló porque surgieron experiencias nuevas como la CTA. 20 años de CTA no son producto de algunas dirigentes, es producto de una enraizada situación en la clase trabajadora. Hay que remontarse a la fora para ver una experiencia de tantos años después de la aparición de la CGT desde 1930 hasta ahora. Siempre hubo interna en la CGT, CGT 1, CGT 2, Argentino, Noa, Sopardo, Paseo Colón, pero siempre interna. Esto apunta a una nueva forma de organización. La justicia avala los derechos internacionales y la Constitución lo avala. La historia de los trabajadores lo ha peleado como lo vimos hoy. Por eso no es un invento la ley. La ley nueva es producto de la experiencia histórica de los trabajadores en el marco de la legalidad actual. El gobierno, los dirigentes sindicales de la CGT y los patrones, a pesar de lo que dicen, que no es justa esta ley, no presentan un proyecto de ley. Nosotros ya lo vamos a presentar en noviembre con movilización. Para que ellos presenten el suyo. Vamos a discutirlo. ¡Gracias!